Historia de la Televisión Marplatense presenta A días de realizarse la Cumbre de las Américas en una ciudad de Mar del Plata De llevar a cabo una nueva marcha anti-Bush Esta vez encabezada por la Federación Universitaria Marplatense Será mañana y desplegarán la bandera argentina de más de 100 metros Realizada por los propios estudiantes Bajo el lema, dale una mano a la paz y no a Bush Las columnas partirán desde el Complejo Universitario de Funes y Peña También desde la Universidad de Derecho en 25 de Mayo e Hipólito Yurigoyen Y concentrarán en Luro Independencia Donde transitarán las calles céntricas de la ciudad Que comulen con la idea de decirle basta a la potencia imperialista de los Estados Unidos Basta a la hegemonía económica, basta al alca, basta a la militarización En realidad basta las políticas que vienen desarrollando Esta política de hambre y de miseria que han desplegado por todo el mundo El fin de semana pasado también se realizaron marchas en repudio A la presencia del presidente norteamericano en la ciudad de Mar del Plata Desde Zona Sanitaria Octava El Servicio de Emergencia realiza operativos especiales para estas movilizaciones Esta región sanitaria a través de la Dirección Provincial de Emergencia Se le brindó a esta marcha un hospital móvil Una ambulancia útil de alta complejidad Y le dimos cobertura a estas 30.000 mujeres que desarrollaron actividad En distintos lugares de la ciudad de Mar del Plata Particularmente en la marcha se dotó tres médicos Que acompañaron a la marcha completa Dos enfermeros, un ambulanciero y una ambulancia de alta complejidad Aparte de un sistema privado de la ciudad Acompañó también con otra ambulancia de alta complejidad En la parte posterior Se distribuyeron médicos a lo largo de la marcha La cual se realizó para la parte sanitaria Digamos con total normalidad Salvo algunas atenciones propias de una caminata Porque se repuso en los momentos adversos Cuando Peñarol dominaba el partido Porque cuando se quedó sin Patrick Savoy Supo sacar a relucir las mejores armas Todo ello embanderado del trabajo de Byron Wilson Y porque no contó obviamente con Esteban de la Fuente Y con Pablo Gil Por todo eso y por mucho más Quilmes le ganó bien el clásico a Peñarol 87 a 80 Una fiesta en el estadio polideportivo Colmado que pudieron disfrutar de un clásico Que quedó con total justicia para el equipo cervecero El clásico de estadio lleno se vivió como nunca Y el festejo fue del cervecero 87 a 80 En una edición más Del clásico del básquetbol de la Argentina Llegaba diezmado Quilmes Sin de la Fuente y sin Pablo Gil Y en el transcurso del partido Se quedó sin Patrick Savoy desgarrado Así y todo con Byron Wilson Como gran figura Chiapero Y también la tarea de Calderón El conjunto de Bianchelli terminó festejando Ante su clásico rival Comenzó mejor Peñarol Con una buena tarea de Tato Rodríguez Y de Joe Van Para terminar 29-22 En el primer parcial Quilmes defendía con problemas Entonces Peñarol Sacó una diferencia de 13 36 a 23 Pero cambió Quilmes Fue jugar Savoy de Alero Calderón Fue jugar adentro Y Byron de Escolta Y así ganó un segmento Por 17 a 14 Nadie se perdió el partido Los jugadores de Aldo Sidi Y tampoco el intendente Katz Fanático del conjunto Milrayita Peñarol Se desesperó Abusó del perímetro Terminó 7 de 29 en triples Y de alguna manera Ya sin Savoy en cancha Desgarrado El cervecero aguantó Con Juan Pablo Sánchez Y con el control de Lauro Y más Calderón Que hasta convirtió Un triple La defensa de Chapero Fue excepcional 16 rebotes Y aguantó con 4 faltas Más de un cuarto de partido En el segundo tiempo Se vio lo mejor de Quilmes Ganó el tercer parcial 23 a 15 Una gran tarea de equipo Y con Byron Wilson Que ya se erigía En la figura del partido En Peñarol Solo Farabelo Aguantaba con algún triple Así y todo Acercó el equipo A 6 puntos 76 a 70 Y luego de esta Gran arremetida De Tyler Field Con asistencia Para Joe Bown Para ponerle suspenso Al partido Quilmes Terminó festejando Porque supo aguantar Y más allá de no contar Con este hombre Desgarrado Y tampoco con De La Fuente Y con Pablo Gil Afuera y sufriendo El conjunto De la calle El Uro Fue más inteligente Aprovechó mejor Su momento Y tuvo a la gran figura De Byron Wilson Y todo un equipo atrás Que lo respondió Juan Pablo Sánchez También Pedro Calderón Aportando 19 puntos 6 de 9 en dobles Y la gran tarea De Chiapero Con 16 rebotes La última pelota El disparo De Juan Pablo Sánchez Y el festejo Solamente de Quilmes Lo que ensucia Son las cosas que salieron Si es ensuciar Las declaraciones No las hizo nunca La gente de Chile Ahora se acuerdan De los puntos En Chile Hablan de su puesto Arreglo En el partido De Uruguay Y Argentina Y se armó Jornada caliente De eliminatorias Hoy 21 a 30 Por Canal 10 El clásico Del río de la plata Ojo con el tongo En instantes En telediario En su paso Por Mar del Plata El gobernador Bonaerense Felipe Solá Se refirió Al conflicto De la pesca También tuvo que enfrentar Una protesta De trabajadores Judiciales Y escuchar A los policías retirados Representante De la asociación Judicial Bonaerense Pescadores Autoconvocados Que reclamaban La aplicación De la resolución 254 Y ex policías Pidiendo el derecho Sindical Todos ellos Esperaron la llegada Del gobernador De la provincia Para manifestar Sus desconformidades Pero a Solá Pareció incomodarle La situación Permiso ¿El motivo De su visita Al gobernador Acaba siendo El gobernador Inaugurar el 911 Servicio telefónico Para emergencia Para los marplatenses En general Que ya se ha puesto En práctica En el conurbano Y en algunas otras ciudades Y ahora llega Mar del Plata Gobernador De espalda Usted Hay un grupo De gente De la pesca Protestando Pidiendo Al lado 54 Hay gente De la asociación Judicial bonaerense ¿Piensa escuchar Los reclamos? No Yo ya discutí Yo ya discutí Esto lo hacen A propósito Ustedes Mire Los Bueno Háganle un reportaje A ellos No, Solá Le estoy preguntando a usted Solá, Solá Le estoy preguntando a usted Háganle un reportaje A ellos Gobernador Le estoy preguntando A usted Gobernador Le estoy preguntando a usted Cuidado Cuidado Gobernador Le estoy preguntando a usted No, yo conferencia de prensa Armada para hacer quilombo No No, pero nadie la armó Solá Nadie la armó Solá Cuidado Solá, el conflicto de la pesca El conflicto de la pesca Acá viene desde hace años Solá es la gente Nosotros no tenemos El conflicto de la pesca El conflicto de la pesca Fue resuelto En el Ministerio de Trabajo El martes pasado Pero En una En un acta Que fue firmada Por todos los sindicatos Menos el Siconara Pero no fue armado por nadie Solá Que a su vez firmó también Pero que dejó en libertad de acción A sus Están en Solá Pero no fue armado por nadie Esto, esto es la gente No, la gente no Esta señora Una vez dentro del complejo Bucetich Y luego de presentar el 911 El gobernador Felipe Solá Respondió más tranquilo Sobre la situación del puerto Están saliendo barcos Y me parece que El Siconara Va a tener que Darse cuenta Que no puede estar Como único gremio Que se opone A lo que ha sido Un acta Convenida con todos Y que lo único que hace Es decir Que se acercan Tales condiciones Que cada gremio Mantiene sus Reclamos Y sus banderas Y además dice Que va a haber Paz social En la pesca Por 180 días Mientras se hace Un nuevo convenio Definitivo pesquero La gente del Siconara Habló de aprietes Durante la reunión En Buenos Aires Habló de aprietes La gente del Siconara No sé Yo a Toledo No le pegué Ni lo agarré De los brazos Ni nada Qué apriete Ninguno Lo que hubo Es la presión Que significa Que firmen los marineros Que antes eran Los más duros Para hacerlo Tanto el SOMU Como el CIMAPE Que firmen Los capitanes Finalmente Que acepten Los patrones Y bueno Y las cámaras De armadores ¿No? Eso no es apriete De ninguna manera Eso es presión Es como yo dijera Que me torturan O me aprietan No, la gente me presiona A mí Yo estoy acostumbrado Simplemente Desde Telediario Queremos aclarar Que el equipo Periodístico De este canal No arma Conferencias de prensa Ni a favor Ni en contra De nadie Nosotros Vamos tras la noticia Hacemos periodismo Y en cada uno De los conflictos Lo que nos interesa Es reflejar Cada una de las partes El abogado Bueseslao Méndez Apeló La prisión preventiva De las hermanas Dominicanas Acusadas del crimen Del médico Adolfo Gossi El abogado Insiste en que Ambas mujeres Son inocentes Bueno Ahora solo resta Esperar A ver cuál va a ser El dictamen De la cámara Apelaron La prisión preventiva Dictada Contra las hermanas Dominicanas Acusadas De matar Al médico Adolfo Gossi En agosto pasado La causa Está ahora En manos De la cámara penal No, no hay un plazo Establecido Pero habitualmente Siempre se está Más o menos Entre una semana Y dos semanas Están saliendo Las resoluciones ¿Qué parte De la decisión Del juez A Rondoné Ataca a la defensa? Absolutamente toda Desde la descripción De la materialidad O sea De la forma En que sucedieron Los hechos Que entendemos Que no sucedieron Como el juez Lo dice Y por supuesto Desde el punto De vista De la participación Que es el punto Fuerte de la defensa Y en definitiva El que más le interesa A la defensa ¿En qué apoya El juez A Rondoné Su decisión De dictarle A las hermanas La prisión preventiva? ¿En qué pruebas? O sea Pruebas directas No tiene ninguna Lo que pasa Que realiza Una serie De conjeturas En función De algunos datos Que allí tiene Y llega A esa conclusión Que lo que pasa Que es muy distinto A lo que esta defensa Piensa Es extremadamente distinto Sobre todo Teniendo en cuenta Ahora él determina Que el monto De los sustraídos Podría ser Alrededor de 700 pesos Imagínense Qué necesidad Tenían estas chicas De ir a robar 700 pesos Cuando se los pedían Pero por supuesto No tiene Ningún tipo Vamos a ver Qué dice la cámara ¿Pero hay un error En la apreciación del juez? Sí, sí, sí Sí, indudablemente La apreciación De la prueba Es errónea A mi criterio Durante muchas partes Es absurda Y va en contra De lo que La ley le marca De cómo se debe Apreciar esa prueba Bueno y se viene Martín La película Ahora contando la vida Del genial escritor Truman Capotí El autor de La sangre fría Entre tantos otros Y por supuesto Este film ya es Gran candidato Para llevarse Varios premios Oscars El protagonista De la película Capotí Es Philip Seymour Hoffman Tuvo que adelgazar mucho Encontrar una forma De emular El lento y agudo Acento sureño Y estudiar los gestos Para transformarse En el escritor En esta película Dirigida por Bennett Miller Se aclara Que no es una biografía Sino que enfoca solamente El punto máximo De celebridad Y sobre todo Cómo escribió Capotí A sangre fría Y el precio Que tuvo que pagar Por una ambición Que lo llevó A traicionar a la gente A sangre fría Cuenta como dos jóvenes Perry Smith Y Dick Hickhawk Llevaron a cabo Una matanza De una familia Aislada en una granja En Kansas En 1959 El escritor Se ganó la confianza De casi todos Los implicados En el caso Incluido El de uno De los asesinos Con quien llegó A forjar Una estrecha amistad Dentro del film Se revela Que Capotí Financió Recursos legales Para retrasar La ejecución De Smith Y Dickhawk Mientras le convenía Y finalmente Retiró su ayuda Para garantizar Un fin Contundente Y dramático Acorde con la salida Del libro La película Intercala imágenes De Capotí Veneando En Girona Mientras Smith y Hickhawk Le piden desesperadamente Ayuda desde la cárcel Y junta Otras imágenes Por ejemplo Del escritor Copa en mano Jactándose Del éxito De A Sangre Fría Ante sus admiradores Junto Con el ahorcamiento En Kansas El libro De todas maneras Es un ejemplo Absolutamente Único De no ficción Que se toma Además para Ser emulado Por noveles Escritores Esta película Se conocerá El próximo año Y probablemente Lleve al protagonista A ganar su año Continúa el conflicto De los trabajadores Judiciales Mañana también Habrá paro Y el día viernes La crisis Será tratada En un congreso A realizarse En la ciudad De La Plata Sigue en pie El conflicto Judicial La prolongada Crisis Fue tratada Ayer Aunque brevemente Por el gobernador Solá Y dirigentes De la asociación Judicial De Mar del Plata Hoy hubo paro En tribunales Y mañana Se repetirá La medida El viernes Tendrá lugar Un congreso En La Plata Si Nos recibió El gobernador Al finalizar El acto De la inauguración De 911 Nosotros Le reiteramos Los reclamos De la asociación Judicial bonaerense En este largo conflicto Que estamos llevando Adelante El gobernador Receptó Estos pedidos Él aclaró De que está ganado Por la idea De una porcentualidad Que en este momento El presupuesto De la provincia Al menos Como está planteado No le alcanzaría Para hacer Una mejora sustancial Pero Pero nosotros 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 le propusimos Que a través De un gesto Se pueda Entre la asociación Judicial bonaerense Y la gobernación Se avance Un poco En la mesa Paritaria Y No mucho más Porque en definitiva Fue una cuestión Así muy circunstancial Y entendemos Que más que Marcar cuál era Un poco el reclamo Nuestro No correspondía Que nos extendiéramos ¿Por ahora Siguen las medidas? Hasta el viernes Siguen las medidas Después el viernes Se reúnen Un nuevo congreso Y ahí vemos Cómo sigue esta historia Como díamos En telediario El gobernador Felipe Solá Y el ministro De seguridad Bonaerense León Aslanian Pasaron por la ciudad De Mar del Plata El motivo Inaugurar El nuevo Número De emergencias El 911 Que reemplazará Al 101 Por su parte El ministro León Aslanian También habló Sobre la seguridad En la cumple de las Américas El nuevo sistema De emergencia 911 Fue inaugurado Por el gobernador De la provincia Felipe Solá Y el ministro De seguridad León Aslanian Quien en el marco De la presentación Oficial Habló también Sobre la seguridad De la cumbre 911 Es un servicio De emergencia Policial Que tiene por finalidad Prestar rápida Ayuda A quien la requiere En condiciones De seguridad Críticas En este momento Y esto lo estamos Experimentando El tiempo Que demora En ser atendido Quien llama El 911 Seguramente Seguramente Que los ciudadanos Los habitantes De Mar del Plata Lo han comprobado Es aproximadamente Un segundo Y el tiempo Que nos está tomando Desplazar un patrullero Para prestar asistencia Va entre 30 segundos Y tres, cinco minutos Ministro Falta escaso mes Para la cumbre De las Américas A hoy ¿Cuál es la situación De la seguridad? Bueno Nosotros tenemos Un cuadro de situación Muy bueno Vamos a empeñar Aproximadamente 7000 efectivos En esto 1800 Tienen forma estable Mar del Plata La departamental Mar del Plata 5000 Se van a incorporar Estos fines Está todo dispuesto Como para que Podamos brindar La seguridad Para la cumbre Y sin desmedro De la que naturalmente Debe tener la ciudad De Mar del Plata ¿Cuándo van a empezar A llegar los efectivos? Progresivamente A partir de Finales de octubre A las 21 Comienza la transmisión De Canal 10 Con el partido De la Argentina Ante Uruguay Se ha hablado De tantas cosas Menos de lo deportivo La Argentina Ya está clasificada Va a Uruguay A enfrentar A un clásico rival Al que todo el mundo Le quiere ganar Todos queremos Que Argentina gane Y que pueda superar Uruguay Para terminar Con todo éxito Este camino De las eliminatorias Que tuvo Un buen desempeño Con clasificación incluida Mucho tiempo Antes conseguida Lo cierto es que De otro lado De la cordillera Tratan de ensuciar Un poco el camino Lo cierto es que Nadie dice Que ese partido Entre Chile y Ecuador Los suplentes de Ecuador Va a ser arbitrado Por un árbitro argentino Como Horacio Elizondo Las notas De la selección argentina Que jugará esta noche Y saldrá a ganar En Uruguay Cada partido Como especialmente Íntimo De cada uno Así que Los más grandes Tenemos el sueño De ir al mundial Como los más chicos Así que Estamos haciendo Lo imposible Para que todos juntos Digamos Se forme Esa gran selección Que todo el mundo Toda la Argentina Sueña Y podamos hacer Un buen partido En el mundial Ellos El único resultado Que les sirve Es ganar Y van a ser Lo imposible Con el segundo ¿Qué partido Pensás que se va a dar Duro Es un clásico Frente a un rival Que se juega La clasificación Va a haber un clima Tenso Y creo que el desafío Más grande Para Argentina Es meterse rápido O superar todavía Ese clima De tensión Y ganar cada duelo Cada batalla Para que no se te vaya El partido En lo anímico Si se mueve Entre el esfuerzo La autenticidad La lealtad Del jugador argentino Nosotros siempre jugamos Para ganar No importa Quien sea el rival Que sea amistoso Que sea eliminatoria Hay pocas posibilidades De jugar con la camiseta argentina Y acá nadie tiene El puesto asegurado Así que imaginate Que alguien se va a poner A pensar En todas las pavadas Que se hablaron Que les respondemos Nos generan bronca Pero tampoco le damos Una importancia mayor Porque para mí Son mediocres ¿Qué le da más bronca? ¿Que se sospeche De un jugador argentino O que venga alguien Que también juegue al fútbol? Que venga alguien Que juegue al fútbol Jode porque Porque bueno Es como que hablan Con la experiencia Pero no tienen ni idea De lo que siente Jugar argentino Entonces Te respondo Con lo mismo Que dije antes Son gente de fútbol Gente de fútbol mediocre Que no vale la pena Analizarlos Pero que ya sabemos De quien se trata Entonces que ahora Se ocupen ellos En hacer lo que no pudieron Hacer en dos años Que es clasificar para el mundial Que nosotros si lo hicimos Y por eso estamos tranquilos Pero a la vez queremos Ganar todos los partidos La tiene clara Juampi Chile y Colombia Tienen 21 puntos Uno menos que Uruguay Uruguay depende del civismo Si gana Avanza Pero enfrente Estará la Argentina Luego de haber robado A dos taxistas Dos jóvenes Fueron detenidos Por efectivos policiales Cayeron presos En Mar del Plata Dos sujetos Que se especializaban En asaltar taxis Tienen 19 y 21 años Y se los cree involucrados En otros ilícitos A mano armada Fueron detenidos Tras el asalto A un taxi Del que descendieron E inmediatamente Ocuparon otro Al que también robaron En principio Toman dos personas Un primer taxi En Juan B. Justo Independencia Lo asaltan Lo dejan al chofer Abandonado Y se dan a la fuga Le roban 40 pesos Utilizando un arma Se dan a la fuga En este caso Dejan el taxi En Guido y Rivadavia Se corren hasta Colón Y Olazaba Donde toman un segundo taxi En este caso Son vistos por la policía Sobre calle Uruguay Comienza una persecución En este caso Siguen hasta Quintana Dejan el auto ahí Se escapan A pie A 100 metros Es detenido uno Y dentro del barrio Centenario el otro Son dos jóvenes De 19 y 21 años Estamos estableciendo Si tienen antecedentes Han quedado detenidos Por robo calificado A mano armada Está secuestrado el arma Y la totalidad del dinero Que le habían robado A los dos taxistas Pueden ser autores De otros asaltos A remiseros Colectiveros Taxistas Bueno vamos a establecer El modus operandi Y si se autoriza Por la fiscalía Un reconocimiento fotográfico De ellos A ver si podemos establecer Si han sido autores También de otros asaltos Al taxi ¿Golpearon a los choferes? No, no Los dejaron en los dos casos Sin el auto Y sin el dinero Y se dieron a la fuga 40 pesos en un caso 45 en otro ¿Cuáles antecedentes? Entendemos que sí Veremos si tienen Algún antecedente firme Pero ya han sido detenidos Anteriormente ¿Qué edades tienen? 19 y 21 años Lentamente La temperatura Irá retrocediendo En los próximos días Hasta desembocar En un episodio Nuevamente De tiempo fresco Propio De una primavera Recién comenzada ¿No? Ya bien instalada Como tendría que ser Prácticamente Sobre la segunda Quincena del mes De octubre Y todo esto Entre el día de hoy El día de mañana Y también el día viernes Sin que se asocien A condiciones De mal tiempo Por el contrario Vamos a llegar A tener cielos despejados Pero mañanas frías Y tardes Frescas En todo lo que es El centro Y sudeste De Buenos Aires Veamos cómo está Distribuida la nubosidad A propósito Esto era Lo que correspondía Al día de ayer En cuanto a la distribución Nubosa Vamos a ver En el día de hoy Dónde están Los mismos sistemas Nubosos Y ahora le superponemos El mapa del tiempo Ahí podemos observar Que el frente frío Ya pasó Prácticamente Sin actividad Por la provincia De Buenos Aires Lo que está Llegando ahora Es esa corriente De aire fresco Y seco Que asociada A condiciones De cielo despejado Va a dominar Todo lo que es El centro Y sudeste Bonaerense En las próximas 72 horas Y llegó Y llegó el momento De disfrutar más Del clásico De Quilmes Ante Peñarol Las notas De los jugadores Cerveceros Muy complicado Con muchos jugadores Menos Y bueno Lo pudimos dar vueltas Y es un partido Mucho ser difícil Segundo o cuarto Le dan vuelta Sí, lo dimos vuelta Y empezamos a poner Un poco más de actitud Y bueno Eso se les complicó Con la distinta Defensa que hicimos Lo pudimos dar vueltas ¿Venían como puntos? ¿Se ponen como bancas? Estos partidos Que jugarlos siempre Puede pasar esto Que con el otro equipo Espere un poco menos Del otro Y bueno Es una sorpresa Claudio Chaperos Fue uno de los jugadores Fundamentales En el triunfo De Quilmes Aportó entrega Dos puntos Sobre el tramo Final del partido Con dos lanzamientos libres Y además Capturó 16 rebotes En el conjunto De Quilmes También sobresalió La tarea De Juan Pablo Sánchez Y la de Pedro Calderón Creo que fue la clave Del tercer y cuarto cuarto Hicimos un trabajo Espectacular En ofensiva Y en defensa En defensa creo que Lo anulamos a Tato Y a los jugadores Importantes de ellos Así que Eso creo que fue la clave Del partido ¿Permite la ilusión? Sí, pero esto recién comienza Hay que estar muy tranquilo Y falta mucho Esto recién comienza Así que hay que estar tranquilo ¿Tu mejor momento? Digo, lo que estás viviendo Es un buen momento Es un buen momento Creo que Este año yo venía Con mucha hambre El año pasado Lo personal no había jugado mal Pero Una experiencia fea Con obra Y bueno, la verdad que Agradeció a la dirigencia El cuerpo técnico Confió en mí Y bueno, ahora sí Trabajando Y con muchas ganas De que esto siga así Mirá con qué alegría Dejan a la gente Sí, yo todo el mundo Que te atreste está bien Ojalá Pero sigan este camino ¿Querés ganar Y ser figura de clásico? ¿Soñaste con esto? No, yo no quiero que nada Yo no me importa Más figuras ahora Yo quiero ganar Ya está En otro orden El presidente norteamericano George Bush Se enojó Con el gobierno argentino Por la posible venta De un reactor nuclear A Venezuela Se enteraron de la noticia Y no tardaron En lanzar su advertencia La empresa estatal Venezolana PDVSA Hizo un pedido A la Argentina Para que diseñe Y ponga en funcionamiento Un reactor nuclear De mediana potencia Para actividades petroleras En Estados Unidos Se enteraron por los diarios Y se prendieron las alarmas El departamento de estado Reaccionó Y advirtió Que cualquier transacción Entre Venezuela Y Argentina Tiene que respetar El tratado De no proliferación nuclear La declaración La declaración se hizo Sin dramatizar Pero con firmeza Y muestra la cautela Con la que reaccionaron En Estados Unidos Frente al proyecto Aunque ya aprobaron La venta de tecnología nuclear Desde Argentina A otros países En este caso Se trata de Venezuela Un país que mantiene Una relación Más que tensa Con los norteamericanos Que dudan Del uso pacífico Que le pueda dar Chávez al reactor Lo que está claro Es que el tema Preocupa Y que cualquier negociación Entre Venezuela Y Argentina Se hará bajo el ojo Atento y vigilante De Washington Información del campo Con la bolsa de cereales Trigo duro Sin cotización en Dársena 305 pesos En Quequén Artículo 12 314 pesos En Dársena Maíz duro 220 pesos En Dársena Sin cotización En Quequén Maíz dentado Sorgio y mijo Sin cotizaciones La soja Sin cotización En Dársena 485 pesos En Quequén El girasol 515 pesos En Dársena 500 pesos En Quequén Durante la cumbre De las Américas Se suspenderían Las clases En la ciudad De Mar del Plata El tema Lo tienen que definir Las autoridades De la provincia De Buenos Aires El consejo escolar Pidió la suspensión De clases Para el jueves 3 y viernes 4 de noviembre Días que se desarrollará La cumbre De las Américas En Mar del Plata Si bien Las escuelas Que están en el radio Donde se llevará a cabo El encuentro de presidentes No abrirán sus puertas Desde el consejo escolar Solicitaron La suspensión De clases En toda la ciudad Ya que también Estará la cumbre De los pueblos Lo que nosotros Opinamos como consejo escolar Y así lo resolvimos En un proyecto De declaración Es que la idea No haya clases En toda la ciudad Debido a que No solamente Bueno va a estar La cumbre de las Américas Y va a haber un movimiento Importante de gente Va a haber otra cumbre Que va a ser la cumbre De los pueblos Y bueno Los días más importantes Que son el jueves 3 Y el viernes 4 Lo que proponemos Como consejo escolar Es que no haya clases En todo el distrito Las escuelas Que están dentro del radio Donde se han realizado Los operativos de seguridad Con acreditación Para las personas Esas escuelas Ya no van a tener clases Esas ya no Por eso la idea Que a nosotros Se generalice La totalidad de las escuelas De todas maneras No son digamos Las más preocupantes Porque en realidad No son ni la mayoría Las que están dentro De la cumbre de las Américas Ni tampoco son Las que tienen La mayor cantidad De los cupos de comedor Digamos que es lo que más nos preocupa Así que esto fue Una decisión importante Para nosotros ¿Hasta la opinión De la jefa distrital Que puede ser En los próximos días? Seguramente la decisión Habrá una sugerencia Del ministerio En base a lo que estamos Charlando aquí ¿Desde qué día sería Y hasta qué día? Exactamente los días Jueves 3 Y viernes 4 El otro día importante Es el 5 Pero es sábado Así que son los días Que más nos pueden llegar A preocupar En cuanto a la seguridad De las escuelas Que no están En el radio De las cumbre de las Américas Pero que se pueden ver Afectados por el impacto De gente O por el tema de la seguridad ¿No? Las cotizaciones En telediario El dólar Para la compra 2 pesos Con 87 centavos Para la venta 2 pesos Con 92 centavos El euro Para la compra 3 pesos Con 42 centavos Para la venta 3 pesos Con 51 centavos Por suerte El clásico Terminó en paz Fue una fiesta Hablamos solamente De lo deportivo Pero como siempre Tuvimos que resaltar A veces Cuando los operativos De seguridad No fueron buenos No fueron eficientes Hubo detenidos Y desmanes De esta manera También hay que resaltar La predisposición De la policía 120 efectivos Más 30 De seguridad privada Y el trabajo Que han hecho Los clubes Que se unieron En tanto Por esta causa Justa De mantener Este deporte Para toda la familia Y para erradicar La violencia Del clásico El balance Lo realiza Gasparini A cargo del operativo Bueno El operativo Fue muy bueno Finalizó anoche Aproximadamente A la medianoche A 0 horas Comenzó 18.30 19 horas Cuando los móviles De las dependencias Se apostaron En la sede De los clubes De ambos clubes Tanto Quilme Como Peñarol Y acompañaron A la hinchada Hasta el estadio Polideportivo A donde Se jugó El partido de baje La gente Se comportó muy bien Y una vez Finalizado el encuentro Nuevamente El grueso De las hinchadas Fueron acompañados Hasta los distintos Lugares que iban Mucha gente ¿No? Aproximadamente 5.000 personas El marco Fue bastante lindo Bueno Es un marco Que nos tiene acostumbrado Un Quilme Peñarol De Mar del Plata ¿No es cierto? ¿Cuál fue el capitán El eje central De este operativo De prevención? Más que nada Los incidentes Que habían ocurrido Fuera del estadio El último encuentro Que habían tenido El encuentro Por la Copa Argentina Donde Pocas cuadras Antes de llegar al estadio Se habían tomado Golpe de puño Lo que tratamos nosotros Es de que No ocurra eso Y bueno Por eso tratamos De acompañar A los gruesos De la hinchada Que salió De la sede Hasta el estadio Para que no Trataran de encontrarse Antes de llegar al estadio ¿Cierto? Teniendo en cuenta Aquellos antecedentes De la Copa Argentina Se fortaleció La prevención Exacto Se trató De acompañar Ojalá que no se encuentren Se pusieron 10 hombres más Del último Y se reforzó La parte de afuera Bueno Pero gracias a Dios La cosa salió bien Hay que creer Que no solamente La policía Sino La misma hinchada Que se comportaron Como debían Porque esto era un clásico Era un partido de basque Y bueno Las cosas salieron Gracias a Dios bien Finalizado el partido La policía Acompañó a ambas hinchadas Así es Infantería Una vez finalizado Un grupo de infantería Acompañó A Quilmes Que bajaba Por la calle 20 de septiembre Y otro grupo De infantería La hinchada De Peñarol Que bajó Por independencia Hasta que Se desmembraron Completamente Volvemos Con las eliminatorias La opinión Ahora de los Futuristas Uruguayos Que esperan Un buen resultado Para ellos Y así asegurarse Un lugar en el repechaje Llegamos a esta última Que dependemos nosotros Por suerte Hay que Hay que tratar De ganar Si o si Como sea Lindo más allá De todo lo difícil Que tiene este partido Y si es lindo Lindo como era lindo Juegar contra el Colombia Porque era Era la chance nuestra La del país Bueno que estaba Atrás tuyo Que te vino a acompañar Nosotros estamos Donde estamos Por mérito propio Y bueno Lo demás Que hablan Son porque Porque no hicieron Las cosas que tenían que hacer Ahora ellos están detrás Y tienen que estar a la espera Nosotros estamos En una situación Que queríamos estar Y dependemos Nosotros Así que bueno Que ellos hablen Y digan lo que quieran Ellos también Se juegan mucho Tienen mucho prestigio Cada jugador De Argentina Y sin duda Ellos se juegan A cada partido La posibilidad de un mundial Creo que tampoco En este momento A Uruguay Le importe mucho Como sea Argentina Porque estamos En una situación límite Donde no No podemos pensar Otra cosa Que hacer un gran partido Y ganar Con nuestra gente Ojalá que consigamos eso Información del orden Orden nacional En telediario Conflictos salariales El jefe de gabinete Afirmó que las protestas Son en alguna medida Razonables Aunque reclamó Mesura y comprensión A empresarios y trabajadores Sin acuerdo El candidato A diputado nacional Por el PJ bonaerense Jorge Sarguini Se mostró hoy A favor De buscar un conceso Parlamentario Después de los comicios Legislativos Pero advirtió Que hay que descartar Acuerdos de orden político El jueves Mañana Comenzará En Mar del Plata El desarrollo De las jornadas Latinoamericanas De bioética También jornadas Argentinas Está aquí con nosotros El doctor Pedro Federico Hoff Juez Especialista en bioética Que va a participar Está participando Activamente En la organización De esta jornada Que comienza Les repito Mañana Y se prolongan Durante tres días En Mar del Plata Doctor, un gusto Buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bien Bien, bien Con mucho trabajo Siempre trabajando A pulmón Porque es una institución Sin recursos económicos Pero con mucha colaboración Ciudadana Y como usted bien Señalaba Se trata en este caso De las décimas Jornadas Argentinas Y Latinoamericanas De bioética Que coincide justamente Con el décimo Aniversario De la fundación De la Asociación Argentina de Bioética Que tiene sede Estatutaria De Mar del Plata Doctor, ¿Qué se entiende Por bioética? Mire, la forma más sencilla Es ir al origen mismo De la palabra Dios es vida Y la ética Son los principios Y valores morales Fundamentalmente La bioética Se ocupa De analizar Y de efectuar Propuestas Tendientes A una humanización De las ciencias Especialmente La ciencia de la vida Las ciencias biológicas La medicina Las cuestiones relacionadas Con el medio ambiente Para que los desarrollos Tecnológicos Sean a su vez Compatibles Con las exigencias De la dignidad humana Y con los principios Y valores morales ¿Y a qué contribuyen Estas jornadas? Estas jornadas contribuyen En primer lugar A una toma de conciencia Creciente por parte De la ciudadanía Siempre señalamos Que Mar del Plata Es una ciudad De características Muy particulares Donde ha habido Y hay Mucha participación ciudadana Y esto es justamente Lo que queremos promover Fundamentalmente A través de esta jornada Es decir El diálogo interdisciplinario Tendremos cuatro conferencias centrales Con especialistas De primer nivel Un profesor invitado de Chile Otro de Brasil También de Bolivia Y por supuesto Representantes paradigmáticos De la bioética En la Argentina Como es el doctor Mainetti En este caso Y luego también Varios paneles interdisciplinarios Donde un mismo tema Por ejemplo En este caso La bioética Y las comisiones religiosas Con representantes Teólogos católicos Protestantes De la religión judía Y también En este caso Del centro islámico argentino Otro tema Que ha sido de enorme Actualidad este año Va a ser en materia De otro panel interdisciplinario Es los llamados Estados vegetativos permanentes Ustedes se acuerdan En el caso Terri Schiavo En Estados Unidos Otro caso Que se resolvió En la provincia de Buenos Aires Para la Suprema Corte Y relacionado Con un tema También de mucha actualidad Como son las directivas Anticipadas Es decir Aquella posibilidad A la que hemos dado Respuesta En Mar del Plata En fecha reciente A través de la jurisprudencia Que una persona Pueda determinar Cuando aún Se encuentra Plenamente consciente Qué tipo de intervenciones Médicas Considera compatible Con su dignidad Con su integridad física Y cuáles no Y cómo esas directivas Esas Esas previsiones De la persona Deben ser respetadas Llegado el momento En que ya no pueda Tomar decisiones En forma libre ¿Es una especialidad nueva? Más que una especialidad Es un campo interdisciplinario Donde tienen mucha importancia Ciertamente Los temas tradicionales De la ética médica Pero también Los aportes provenientes Del derecho De las ciencias sociales De la psicología De la filosofía Entonces Si hay que buscar Una característica Propia Específica De la bioética Es justamente Ese diálogo Interdisciplinario No se hace bioética Solo desde el derecho Solo desde la medicina O solo desde las ciencias sociales Son aportes Provenientes De distintos ámbitos Que ofrecen Una perspectiva De mutuo enriquecimiento Jueves Viernes y sábado Jueves, viernes y sábado En dependencia Del Hotel Hermitage Mañana a partidas 8.30 de la mañana Está abierta La inscripción Para efectuar inscripciones O ratificar las mismas Y ya comienzan Inmediatamente Los grupos de trabajo Que también hay muchos Trabajos recibidos Y a las 11 Ya tenemos Una conferencia central La conferencia de apertura Y a las 19 Horas Con un importante apoyo De la Municipalidad De la General Porredón Que ha patrocinado Estas jornadas Con el acto Académico de apertura Y una actuación De la Orquesta Municipal De Tango Que siempre nuestros invitados Latinoamericanos Y también a nosotros Por supuesto Les ha encantado Y nos vamos a Vamos a deleitarnos Nuevamente con esa Actuación también Doctor, le agradezco Que haya venido Muchas gracias a usted Y un saludo a la audiencia Y los esperamos A partir de las 8.30 de mañana Perfecto, muy amable Doctor Pedro Federico Hoff Hablándonos de estas Jornadas de Bioética Al Mar del Plata Continuamos en Telediario El Director General De Cultura y Educación Bonagrense Mario Oporto Afirmó que la demanda De turismo No es prioritaria Reiteró que el próximo Ciclo lectivo Comenzará El 6 de marzo De 2006 Y contará Con 186 Días de clases Mario Oporto Echó por tierra La posibilidad De extender Los feriados De semana santa Y reducir A una semana El receso invernal Tiempo bueno Pero más fresco Ese es el resumen Del pronóstico del tiempo Que graficamos A continuación Con el siguiente cuadro Para lo que resta De hoy Una temperatura Que ya está Alcanzando su máximo Nivel Poca nubosidad Y lo mismo Prácticamente Para el día de mañana Pero con una máxima Sensiblemente Más baja Bueno Y antes de irnos Tiempo de descuento A cargo de Marcelo Marcel Simplemente para reflejar Algo que se vio Por las calles De Mar del Plata Ingredientes que hacen Al folclore de un clásico En este caso Del básquet Nos acostumbramos A ver el River Boca Que se viene este domingo El lunes seguramente Habrá afiches En Capital Federal Lo cierto es que La gente de Quilmes Fue algo Ingeniosa Algo ingeniosa En este afiche Que este salió Hoy empapelado En toda la ciudad De Mar del Plata Ahora hay que esperar Cuando le toque a Peñarol Cuál será El contragolpe Pero sirve y suma Realmente Bueno Importación de ideas De Capital ¿Eh? La de los afiches Está bien Es divertido Los antiguos partidos Peñarol ha pegado Siempre También Afiches Nos vamos Martín Momento de despedirnos Como siempre Nos reencontramos Mañana a las 13 Les recordamos por supuesto Que ustedes en Canal 10 siguen informados A las 20 Telenoche Y luego Telediario Medianoche Después de Petirato Hasta mañana Y muchas gracias Hasta mañana Esperamos te haya gustado Nuestro video No olvides suscribirte Comentar O seguirnos Por nuestras Otras redes sociales Muchas gracias Y hasta el próximo video Qué les Dongo ¿Qué es el audio? No olvides suscribirte No olvides suscribirte No olvides suscribirte